Tras analizar el proyecto de presupuesto de Jalisco para 2023, la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Carolina Chimiac, concluyó que son insuficientes los recursos destinados para atender áreas de derechos humanos. Indicó que el incremento para atender las desapariciones en Jalisco es solo del 5%, lo cual es insuficiente al considerar las crisis de personas desaparecidas que sufre el Estado. A pesar de que hay un avance en el presupuesto en materia forense, la codirectora del CEPAD hizo hincapié en fortalecer el personal y la infraestructura del Centro de Identificación Humana en sus labores diarias. En los hallazgos de día a día de fosas clandestinas incrementados, sobre todo ese año, además los cuerpos en la vía pública, la labor de identificación humana del Instituto es mayor. Y ante ello también se requiere fortalecer desde el tema del personal, pero también equipo, infraestructura correspondiente al Instituto. Y para eso consideramos que se requiere generar un análisis más profundo, tener más información de diagnóstico institucional y claramente, sin duda alguna, analizando el presupuesto de forma general, vemos importante dotar más recursos. En el tema de tortura, Carolina Chimiac señaló que se dotaron menos recursos para la unidad especializada para investigar los delitos de este tipo y en la unidad de peritaje que determina si hubo tortura en víctimas. Lo primero, menos dotación de recursos comparando con el año pasado en términos reales a la unidad especializada para investigar los delitos de tortura, donde justo señalaba ese reto enorme que es la impunidad y la necesidad de asignarle a esa unidad más recursos. Otro tema que me gustaría destacar en materia de tortura es la unidad especializada que corresponde a la dictaminación de los peritajes en materia de protocolo de Estambul del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde actualmente laboran seis personas. La codirectora del CEPAD insistió que es importante reforzar estas áreas, ya que Jalisco es el estado con más desapariciones en el país y las unidades para investigar tortura son importantes para dar justicia a víctimas y sobrevivientes de este delito. UDGTV, Canal 44, José Barragán.